¿Por qué transcurre en Mar del Plata? Me llamó la atención. Les cuento para la audiencia del exterior que Mar del Plata es una ciudad balnearia de la provincia de Buenos Aires y es una de las ciudades más importantes del mundo en ese nivel turístico. Internacionalmente tiene el Festival de Cine de Mar del Plata, para eso ya puede ser una referencia. Por acá han pasado un montonazo, en Mar del Plata han pasado un montón de grandes figuras, directores, gente del mundo de la industria cinematográfica, actores, etc. Y bueno, la verdad que estamos todos sumamente orgullosos de esa ciudad. Yo pasé ahí toda la infancia, prácticamente en los meses de veraneo, mi abuela, que viene a ser la yaya en la novela, no hay otra. Mi abuela justamente tenía, se murió hace muchos años, tenía un chalecito ahí por la zona del Parque El Uro y bueno, íbamos con mi familia, pasábamos los tres meses allá, era muy pero muy divertido todo. Me hice amigo de un muchacho que, un niño, en esa época teníamos 10, 11 años, se llamaba Víctor. Ojalá que esté escuchando este programa, se recordará, pero el padre era repartidor de una firma de gaseosa, siempre estaba el camión en la puerta, no estaba en una buena situación económica. Todo eso fue cocinándose en mi cabeza para plantear el personaje Víctor. Les cuento que el manuscrito de mi novela no era como el original, no era como está ahora. Cuando yo se lo entré a Sudamericana fue rechazado cordialmente. En ese momento el personaje se llamaba Víctor. Y bueno, pasó como en la película de Blake Edwards, Víctor Victoria. Le cambiamos el sexo, se produjeron otra serie de acontecimientos y ahí tenemos una novela que me ha dado y me está dando, y me seguirá dando, si Dios quiere, grandes satisfacciones. Me encanta que la gente me diga, Marcelo, por culpa tuya, estaba hecho un zombi en el trabajo. Marcelo, por culpa tuya, me perdí un encuentro con mi novia porque se me fue la hora, no podía parar de leer. Después les voy a contar algunos trucos que me ayudaron a mí a producir ese efecto en el lector. Yo, como saben ustedes, abogo por pensar todo el tiempo en el lector. En eso me parezco a Borges, la complicidad con el lector que es absolutamente necesaria. Buscar eso. La gran mayoría de los autores dicen que no piensan en su lector. El lector parece que es así porque parece que no piensan que hay alguien que está leyendo ese libro y tienen que dejarlo. Volviendo al tema del escenario. Mar del Plata para mí es una ciudad entrañable. Nosotros con Nomi íbamos todo el tiempo en las vacaciones también a Punta Mogotes, porque los padres de ella tenían un departamento cerca de ese lugar. Veraneamos también. Las mismas rutinas no rutinarias las seguimos haciendo con nuestras hijas. Así que bueno, Mar del Plata tiene para mí un montón de elementos sentimentales que fueron a parar a la novela. Pero hay algo más que me llama a mí para ubicar esa acción no en Buenos Aires, sino en Mar del Plata. ¿Por qué? Porque además de Punta Mogotes, que es un balneario muy cercano, está dentro de la zona de Mar del Plata, además de ese lugar que sí existe, además de ese lugar en donde nosotros alquilamos las carpas, que se llama Sol, Mar y Tenis, exactamente, Mar y Tenis, nosotros, digamos, teníamos ahí una carpita, bueno, imagínense, un día de sol, playa, etcétera, etcétera, pero yo digo, ¿qué pasa si esto de repente se convierte en algo muy, pero muy oscuro? Primera condición para que una novela funcione, echarles tierra en la cara a los personajes. Toda esta felicidad, toda esta alegría que yo viví en el tiempo en que pasaba con mi abuelita allá en Mar del Plata, bueno, a ver qué pasa si se produce un hecho que empiece a cambiar las vidas de los personajes. Y a medida que la imaginación se va desarrollando, los escenarios se van ampliando también. El escenario se va a convertir en algo un poco más hostil. Ahí empieza a aparecer la imaginación del autor. Recuerdo Stephen King, en esta novela formidable, El resplandor, en el comienzo, antes de los epígrafes que tiene para su novela, dice algo muy, pero muy interesante. Algunos de los más hermosos hoteles de temporada del mundo, es una notita chiquitita, ¿no? Algunos de los más hermosos hoteles de temporada del mundo se hayan situados en el estado de Colorado, pero el que se describe en estas páginas no se basa en ninguno de ellos. El overlock y la gente que con él se vincula no existen más que en la imaginación del autor. Bueno, valga la aclaración. En esta Mar del Plata mía hay un barrio de pescadores que yo no conozco, no sé si lo hay. Debe haberlo, el barrio de pescadores es una ciudad portuaria impresionante, ¿no? La industria de la pesca es increíble, pero debe haberlo. Yo honestamente no lo conozco, pero tampoco tuve necesidad de ir a conocerlo, porque yo me inventé ese barrio, me lo inventé a mí mismo. Y ahí está una de las características. Tenés un escenario, digamos, habitual que conoces, pero le agregás algún elemento que no conoces. Eh, Marce, pero esto no está en Mar del Plata. En Mar del Plata, por ejemplo, no hay un bosque embrujado, como pasa en tu novela. Sí, ya sé que no hay, ¿qué problema hay? Honestamente, honestamente. Les aclaro algo. Nadie me preguntó esto. Nadie me preguntó esto. Eh, Marcelo, pero la Mar del Plata, ¿tú ya saben por qué? Porque la gente que disfruta de esta novela está muy acostumbrada a este tipo de juegos y de escenarios transpuestos. Escenarios, escenarios que uno, digamos, aplica según lo que la imaginación le va dictando. En el barrio de pescadores, por ejemplo, eh, yo iba mostrando una especie de travel en cinematográfico, ¿no? Esto lo inventamos nosotros, pero después nos copiaron los directores. Eh, vamos mostrando casas que van cada vez, de una calidad relativa, van cayendo cada vez a nivel choza. Y ahí es donde se producen, eh, eh, la primera, las primeras escenas de la novela, en la casa de Victoria. Ahora, las plantas se van haciendo más mustias, eh, a medida que va avanzando el personaje, hasta que llega a la casa con lo, como decía Mariano Iturri, es un ambiente náutico que me gustó muchísimo, ¿no? Bueno, este, bueno, todo eso, todo eso es absolutamente inventado. Eh, un bosque encantado, a partir del momento se ve la luz del faro entre los árboles. Bueno, un parque de diversiones abandonado. Otro, el barrio del Bater, y con eso quise hacer un homenaje doble a Borges y a Walter Hill. Walter Hill homenajea a Borges en la gran película Calles de Fuego, hablando del Bater, y el Bater es el barrio en donde transcurre el barrio de la Batería, donde transcurre Hombre de la Esquina Rosada. Fíjense, todas las cosas, además de la infancia de uno, que si uno la cuenta, digamos, y cuenta las cosas que hicieron, son las cosas que hacen todos los chicos, esa es la cuestión. No va a ser demasiado divertido, ese es el asunto. Para lograr la amenidad hay que echarles tierra a la cara de los personajes, esa es la cuestión. Para ponerlos en un conflicto, ver cómo salen de acá. El gran conflicto en Victoria ante las Sombras es precisamente el secuestro. El tema es que Victoria es secuestrada, y hay que ver ahora cómo hacemos para rescatarla, qué métodos empezamos a implementar. Por lo tanto, están puestos todos los componentes de la intriga, ya desde las primeras páginas. Eso es otra cosa muy importante. El escenario tiene que estar involucrado en las primeras páginas, directamente al comienzo de la novela llegó de vacaciones en Mar del Plata. Eso es prácticamente la primera oración del texto, de vacaciones en Mar del Plata. Punto. Ya está. Ya el lector ya está ubicado. Ahora yo les hago una pregunta. Segunda cuestión. ¿Por qué Marcelo en Mar del Plata y no en Buenos Aires? Bueno, justamente porque puedo... Hay muchos cuentos míos que transcurren en la ciudad que yo conozco y amo, y de la que estoy muy, pero muy involucrado. Perfecto, bárbaro. Pero si yo te digo a vos una cosa, yo te digo a vos una cosa. Tenemos, digamos, un cuento... Marce, te tenés que llevar un cuento a una isla desierta. Este cuento transcurre en una oficina en Buenos Aires, en la City, en el centro. Bueno, este transcurre en Singapur, este transcurre en una cárcel de Estambul, este transcurre en Venecia, este transcurre en Roma. Yo, honestamente, la verdad sea dicha. Un cuento que transcurre en una oficina en Buenos Aires, un cuento que transcurre en un lugar absolutamente desconocido, Venecia. Ponle Venecia. Los lugares que conoció uno, los que no conoció. Yo, como lector, a priori, a priori, porque puede llegar a ser mejor el cuento que transcurre en una oficina del centro que transcurre en París, etc. Pero, a priori, yo, mi fantasía, y esto es algo personal, mi fantasía viaja más hacia otro lugar, yendo, digamos, hacia otro espacio. Algo, digamos, que me saque de mi rutina. No quiero dar la receta acá que los escenarios tienen que ser pintorescos. Porque, insisto, en manos de un animal, por más que transcurra la acción en Alaska, va a seguir siendo una animalada. Hablando de animalada, recién pasó alguien por atrás, no sé si la han visto, retrocedan, pero ahí la tienen. Lenny, la pantera de Palermo Viejo. Así que tenemos entonces el caso del escenario de nuestra novela, el escenario de nuestro cuento. Insisto con esto. Hagan esta prueba, esta pequeña prueba. Las palabras que yo les fui tirando, procuren involucrarlas en un lugar que agarren el planiferio, gírenlo así, o abran, tapen los ojos, pongan, pum, acá apareció este país, esta provincia, esta ciudad. Si ya la tienen la ciudad, fantástico, métanle por ahí. Pero si no la tienen, búsquenla al azar. Estas palabras, ahí van pasando una, ahí pasa otra. Procuren involucrarlas en ese escenario. Hay una cuestión que yo vengo viendo desde hace 40 años de hoy taller, y como jurado de concursos también lo veo. Los cuentos, la enorme mayoría de los cuentos, ¿vieron cómo aparece la estadística en el teléfono? Tanto tiempo pasaste en este lugar, tanto tiempo pasaste en otro, tanto tiempo con esta aplicación. Bueno, yo les cuento una cosa. El pico máximo de escenario, ¿saben cuál es? La casa del protagonista, más principalmente la cama, todo el mundo se levanta antes de ir a trabajar, se levanta más antes de ser. La otra, el café. Es incontable. A vos te pasó, ¿no? A mí también. ¿Sí? Sí, o en un bar, decís. Sí, todo el tiempo, en un bar, en un café. O sea, está bien, puede haber cuentos sensacionales. Yo no es que digo, tienen que escribir los cuentos en Tic Book 2. No, no, para nada. No es eso. Es simplemente pensar un poco, a ver qué puedo hacer por mi literatura, y sobre todo por mi lector, por mis personajes, ubicarlos en un lugar completamente raro. Por ahí, la misma conversación que puede transcurrir en un bar, si ustedes lo hacen en la cubierta de un barco, que está atracando, y de repente viene una tormenta impresionante, se les viene encima, por ejemplo. Bueno, puede ser muy, pero muy diferente. Todo muy diferente. Todo en aras del interés. Tenemos entonces escenarios que no transcurran en la cotidianeidad, porque eso además te van a, digamos, despertar la fantasía, van a hacer que tu fantasía empiece a trepar. Mi escenario cotidiano, en Victoria entre las sombras, yo lo conozco, pero no es cotidiano. Por eso, digamos, está la pata en donde uno agrega los elementos propios. Hay un montón de hoteles en Colorado. Es una oferta impresionante, pero no hay uno como el Overlock, no hay otro. Ese es el único. ¿Por qué? Porque es de la imaginación de su autor. Ahí está la clave, el secreto de todo. Y ese escenario, si el argumento no lo contradice a lo que estoy diciendo, procuren ubicarlo de entrada. Hay muchas veces que uno se va dando cuenta dónde está, en qué escenario está. Recuerden uno de los primeros programas acerca de dónde estoy, no me acuerdo, les dejo el link después. Donde uno, digamos, dice, bueno, vamos a plantear un escenario para que la gente sepa dónde estamos. Pero hay otros cuentos donde dicen, no vamos a plantear escenario, que la gente se entera sola. La película El cubo, por ejemplo, en ese sentido, o Las hierbas altas, que aparece ahora hace muy poco, también en ese sentido son sensacionales para ver dónde estoy. Es la gran pregunta, la gran incertidumbre. Bueno, entonces, en conclusiones, el escenario es, si no todo, el 80% del cuento, el 80% de la novela. El escenario, ese París abuelo de pájaro que señala en un momento Víctor Hugo en su novela maravillosa Notre Dame, de París, Nuestra Señora de París, por ejemplo. O los cuentos de los mares del sur, Jack London, Stevenson, Conrad, Melville, gente que te ha mostrado elementos fuera de tus narices, mucho más lejos de tus narices. Y no es una cuestión de decir, bueno, gracias a Melville yo aprendí a cazar una ballena. Porque a lo mejor no lo vas a hacer nunca. Yo no soy ballenero, la verdad que no. Nunca arponé a nadie, Dios gracias. La cuestión es que no es por eso, es simplemente por el placer. Si vos querés saber cómo viven la gente en la Polinesia y todo. Y bueno, yo te diría que más que Jack London, más que Stevenson, por ahí te conviene agarrar un buen libro de geografía y historia e investigar ahí. Lo importante es precisamente cómo el color local le da al escenario una impronta única, una impronta maravillosa. Hay una anécdota y con esto cierro. Cuando fuimos a Misiones nos contaba el guía que lo había conocido a Robert De Niro en la afirmación de aquella gran película La Misión, con música del recientemente desaparecido, Eño Morricone, nuestro homenaje para él desde acá. Y él decía que De Niro se iba por las partes de la jungla solo, se quedaba a meditar. Creo que en esa época De Niro era sufi, no sé, la cuestión es que este hombre nos llamó la atención con Nomi porque veían que la producción traía unas frutas exóticas y las colgaban en los árboles, las colgaban en los árboles. Y este hombre decía nosotros, les decíamos esto acá no crece, no puede ser, no traigan una naná, no sé qué decía, esto acá no crece. Y yo pensé para mí, yo si le digo lo que pienso a este señor nos vamos a terminar enojando. Porque una cosa es la misiones, la jungla verdadera y otra cosa es la jungla de la misión. Ahí está la cuestión. Si fuera por eso, o sea, lo que estaban haciendo los de la producción era ponerle un color local latinoamericano que por ahí es más latinoamericano todavía que nunca. O alguien, digamos, se puso a ver la misión para ver si estaban bien puestos los elementos y un botánico por ejemplo se iría totalmente enojado de la misión. Por ahí sí. Pero si se va enojado es porque no es cinéfilo, porque no ama el cine. Si ama el cine sabe que en la película Invasión de Hugo Santiago la Aquilea, que es la ciudad que inventaron Borges y Bió y que escribieron el guión de Hugo Santiago para la película Invasión está hecha de un montón de partes de Buenos Aires. De repente salen de un barrio normalito y aparecen en la cancha de boca, no vienen a la puerta y salen y aparecen en la cancha de boca. Es una cosa realmente maravillosa. O sea, viva el escenario, viva la imaginación apoyada en ese escenario verdadero, viva el autor que quiere llegar a sus lectores con una literatura intensa. Yo, honestamente, traté de hacer eso en esta novela. Si quieren conseguirla, escríbanme, porque se puede conseguir. Tengo medios para hacerse llegar a cualquier punto. Les mando un abrazo, pulgar arriba si les gustó. Vamos a reponer el ritual aquel que tanto nos gustó. Yo viajo, por ejemplo, ¿se tajo el pulgar arriba? Sí, lo traje. Acá lo tienen. Pulgar arriba para Marcelo. ¿Se acuerdan? Pulgar arriba para Marcelo y Marco. Ya son siete años de programación. Estamos con todo. Sigan compartiendo el canal y los espero la vez que viene y me parece que la vez que viene va a ser nómila que va a ser el programa. ¿A vos qué te parece? ¿Eh? Bárbaro. Bueno, muchachos, la seguimos con todo en esto que es canal taller de corte y corrección. Hasta pronto.